Este es el país más pequeño del mundo. En adición a eso, también es el país más borracho y el que tiene un mayor índice de criminalidad en todo el planeta. Así es, hoy vamos a recorrer el Vaticano. Amigos, amigas, los saludo desde el país más pequeño del mundo. Así es, estamos en el Vaticano, un país soberano con menos de 830 habitantes y una extensión territorial de 44 hectáreas. Este es un territorio que puedes atravesar caminando de principio a fin en poquito más de una hora a un ritmo bastante promedio. Y a ver, ojo, no significa que sea un país como tal con gobernantes, con leyes de comercio, con hospitales, con una infraestructura que necesita todo país del mundo, pero sí es un territorio que tiene bandera y que tiene incluso pasaporte. Eso es algo que me parece muy curioso. Existen como tal ciudadanos del Vaticano. De las 825 personas que hoy por hoy habitan el Vaticano, no significa que todos tengan esta ciudadanía. Y de hecho no existe como tal la ciudadanía permanente, sino solamente temporal por el tiempo que sirves al Vaticano. Esta la pueden tener padres que trabajan acá, personas que prestan servicios en general, los guardias, por ejemplo, también pueden tener el pasaporte. Y curiosamente no es un pasaporte tan fuerte a nivel internacional. Yo pensaría que al ser el pasaporte del Vaticano sería como, wow, puedes entrar a todos lados sin hacer fila, nada de visados, quédate el tiempo que quieras, porque pues es el Vaticano. Pero no, de hecho así como tal, países que no te pidan visa para nada, son algo así como 90. Estuve haciendo mi investigación y chéquense, esto está súper curioso. Te piden visa, si eres ciudadano del Vaticano, para ir a Pakistán, Afganistán, Irak, México. México también es un territorio que te pide visa. Se imaginan ustedes al Papa ahí, hablando con los de migración del aeropuerto de México, dándole su soborno para que lo dejen entrar. Y también Estados Unidos, curiosamente Estados Unidos es un país que pide visa si eres ciudadano del Vaticano. Imagínense ahí al Papa con su guardia suiza formados, ¿no? Tres horas en la fila de migración. No sé, yo pensaría que es un pasaporte mucho más fuerte, pero no lo es. Mejor viajar con el pasaporte italiano, si ya eres de esta parte del mundo. Ahora, el idioma oficial del Vaticano es el italiano. Es el idioma que se usa para trámites oficiales, para todos los documentos como tal, aunque también se habla en un pequeño porcentaje latín. De hecho, curioso, dato muy curioso, este es el único lugar del mundo, o de los únicos, donde los cajeros automáticos para sacar dinero tienen la opción para latín. Entonces, no sé, si eres un viajero del tiempo, ¿no? Que viene de la era prehispánica, ¿no? Y hablas en latín, pues aquí puedes sacar tu dinero, ¿ok? Sin ningún problema puedes entender a todos los cajeros automáticos. Como otro dato curioso introductorio, el país del Vaticano alberga una fortuna de alrededor de 3.500 millones de euros en prácticamente puro arte. Aquí hay arte de todas las eras, de todas partes del mundo. Es una cosa bastante flipante. Para entrar como tal al país del Vaticano no necesitas pasaporte, aunque no está de más traerlo. Y lo que sí tienes que comprar un boleto que hoy por hoy, a la fecha en que yo estoy visitando, cuesta 17 euros, entrada general. Ah, y bueno, creo que esto está muy obvio, pero también hay que decirlo, está ubicado geográficamente, así si nos vamos a oficialmente dentro de la ciudad de Roma, en Italia. Pues bueno, suficiente introducción, vamos a recorrer, vamos a aprender algunos datos curiosos sobre lo que es, según muchas interpretaciones, el país más pequeño, más diminuto de todo el planeta. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Italia, o bien en el Vaticano, así que diremos, andiamo. ¿Quieren escuchar un par de datos curiosos que seguramente no se esperaban sobre el Vaticano? Pues aquí les van, el Vaticano es el país con el índice de criminalidad más alto en todo el mundo. Y dato número dos, es uno de los países más borrachos del planeta. ¿Qué tal, eh? Los agarré pero de bajada. ¿Mucho crimen? ¿Mucho alcohol? ¿Qué en el Vaticano? Pues a ver, no realmente. Más bien esto se debe a que hay tan poquitos habitantes y tantos millones de visitantes que por supuesto estas cifras se salen de control. Estamos hablando de que es un país en el cual viven como tal ochocientas y tantas personas y aquí ocurren muchos microrobos, ¿no? Que si carteristas no pasa mucho que personas se meten y a los turistas les roban sus carteras y también robos en las tiendas de souvenirs. Entonces, si sacas la cuenta como tal de cuántos robos pasan por habitante pues si es como ¡Wow! Una cifra impactante. Aunado a esto, un dato curioso es que es el único país en el mundo que no tiene cárcel como tal. Si tienes celdas preventivas, por ejemplo, si haces algo que vaya en contra de las leyes del Vaticano sí que podrían retenerte un ratito en alguna de estas celdas pero ya después si tu crimen escala que tengas que pasar tiempo en cárcel te van a llevar a alguna cárcel italiana. ¿Y sobre qué es un país muy borracho? Pues chéquense. Se estima que por habitante se consumen cerca de 74 litros de vino por año. Este es un porcentaje mucho más alto al que tienen países como no sé Francia, Suiza que también consumen muchísimo vino. Esto es porque por lo general se come en grupos amplios de personas entonces se supone que si es de lo más normal que cada noche en la cena es como que un vinito padrecito un vinito ¿por qué no? Un vinito cardenal órale otra copita y de hecho es de los pocos territorios en los que se puede encontrar vino enteramente libre de impuestos. Hay un supermercado de hecho del Vaticano ha de estar curiosa la experiencia ¿no? Un día vamos a buscar la oportunidad y haremos el clásico video del supermercado visitando un supermercado en el Vaticano Obleas ¿no? ¿Qué te venderán? Obleas y vino ¿no? Es lo que más se vende y si en efecto se vende sin impuestos aunque habría que sacar bien la cuenta porque no creo que los guardias suizos ¿no? estén tomando tanto vino sinceramente no sé pero el dato está ahí 74 litros de vino por habitante por año el Vaticano es uno de los países más ebrios del planeta wow vaya dato curioso vaya dato inesperado ahora bien como todo país en el mundo por supuesto que el Vaticano tiene una bandera de hecho existe un emoji y todo para la bandera del Vaticano es blanco con amarillo y tiene unas llaves a un costado el blanco significa básicamente la gracia de Cristo ¿no? como la pureza el cielo y el amarillo son las llaves de oro símbolo de San Pedro y la suprema autoridad del Santo Padre las llaves son como tal del reino de los cielos y sí esta bandera la oficial es la que vemos en el pasaporte en todos los trámites oficiales ahora si ya estamos hablando de cosas oficiales del país debemos de mencionar por supuesto a la guardia suiza ¿sabían ustedes que hay alrededor de 135 guardias suizos oficiales del Vaticano? estos llevan un uniforme que ha cambiado muy poco a través de los años se fundó la guardia suiza por ahí del año mil quinientos y tantos y desde ahí ha cambiado poco el uniforme en cuanto a colores en cuanto a diseño y para pertenecer a los guardias del Papa no del Vaticano esto está muy curioso tienes que ser número uno hombre tienes que ser varón número dos tienes que medir más de un metro setenta número tres tienes que tener entre 19 y 30 años tienes que ser cristiano y por supuesto lo más importante tienes que tener un altísimo entrenamiento militar pues obviamente no eres de la guardia del Vaticano sí sí tienes que ser buenísimo con todo me imagino te han de pedir entrenamiento de artes marciales de muchísimas armas sí sí tienes que ser de verdad un picudo sí sí un arma blanca hecha humano porque pues sí estás cuidando al Papa al Vaticano a toda la riqueza del Vaticano ahora están listos para un valladato perturbador por supuesto que no puede faltar uno y aquí hay suficientes y es que ¿sabían ustedes que en el Vaticano hay una escuela para exorcistas? esto es completamente cierto no es cosa de películas es la vida real y de hecho no es ningún secreto recientemente en el año 2018 el Vaticano recibió a más de 250 sacerdotes de alrededor del mundo para darles un curso especial sobre exorcismo de hecho no sé si ustedes sabían yo tengo un podcast de cosas perturbadoras que se llama La Hora Perturbadora en Spotify y en dos ocasiones tuvimos a exorcistas avalados por el Vaticano que nos platicaron esto incluso uno de ellos me regaló una vez una cruz como tal para hacer exorcismos es una cosa completamente verdadera y que me parece muy curiosa el sacerdote que más ha hecho exorcismos en toda la historia y de hecho fue en territorio del Vaticano fue el padre Gabriele Amort espero estar diciendo su nombre correctamente que murió recientemente en el año 2016 y se calcula que hizo dentro del territorio en sus cerca de 60 años de servicio más de 70 mil exorcismos holo borgo ¿no? hice un cálculo así rapidito y estos son más de 3 al día más de 3 exorcismos al día hizo el sacerdote entonces si lo amerita en efecto lo hace los exorcismos no son cosa de películas de miedo son de la vida real y hasta la fecha el Vaticano sigue entrenando año con año a sacerdotes para que sean exorcistas vaya dato perturbador y como en muchos países en el mundo por supuesto que en el Vaticano también existen souvenirs de lo que te imagines quieres llevarle una pluma unos arcillos un imán un llavero a tus amigos y amigas por favor hazlo claro que sí llévate libros llévate telitas lo que quieras incluso la camiseta y mercancía oficial del equipo de fútbol del Vaticano eso es algo que yo no sabía y vaya que me ha sorprendido hay en efecto una selección de fútbol del Vaticano de hecho tienen hasta un nombre y todo se llaman los santos así se les conoce lo busqué ahorita y en efecto los santos tendrán mascota tendrán hinchas las hinchadas del equipo del Vaticano se pelearán con otras hinchadas contra quien juegan cuáles son los torneos imagínense eso así en el partido botargas así con todos usando como el sombrero del papa así se torna polémica la cosa no no está interesantísimo a ver no sé si realmente entren en torneos como no sé el mundial de la FIFA torneos no sé la Eurocopa pero los jugadores son por ejemplo los guardias ya sean los guardias de la Guardia Suiza integrantes del Consejo Papal o también guardias de los museos ¿qué tal? ¿lo sabían? hay una selección de fútbol selección deportiva nacional del Vaticano pues amigos amigas así concluimos nuestra visita por el país más pequeño del mundo la ciudad del Vaticano ¿se sabían estos datos curiosos? ¿les gustaría corregir alguno o añadir un nuevo dato? por favor dense abajo en los comentarios muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo adiós gracias gracias gracias